Quiero agradecer a los que estéis en esta convocatoria de prensa, en la que vamos a hablar fundamentalmente de la moción que vamos a presentar al pleno del próximo martes. Os la va a explicar Amparo. Y luego, bueno, pues una cuestión de la gerencia de urbanismo que os voy a comentar yo también. ¿Vale? Dejo con Amparo. Gracias, Pedro. Bueno, pues nuestra moción se va a centrar en la apuesta por la renovación de las infraestructuras de los colegios públicos en nuestra ciudad. Entendemos que necesitamos una reforma integral y entendemos, evidentemente, que tenemos que seguir apostando por ese mantenimiento cada vez de mayor calidad desde la delegación de infraestructuras. Por un lado, como yo creo que todo el mundo sabe, los colegios públicos de Córdoba se construyeron alrededor de los 80 y los 90, la mayor parte de ellos. Entonces, ha llegado un momento en que ya no se puede hacer mucho más con el mantenimiento. Se requiere una inversión importante. De hecho, nuestros compañeros y compañeras de Adelante Andalucía le pedían a la Junta de Andalucía, con muy buen criterio, 50 millones más de los ya presupuestados en esas infraestructuras para toda la comunidad autónoma. Además, hay una comparativa malísima, porque frente a todo esto, los colegios concertados y los colegios privados en nuestra ciudad, la verdad es que tienen capacidad para hacer una renovación constante. Curioso que se siga, por lo tanto, apostando por esa educación concertada, que cada vez tenga un mayor aumento en el presupuesto por parte del Gobierno andaluz, mientras seguimos cerrando líneas educativas en toda Andalucía en la educación pública. Nada menos que 411, concretamente en la provincia de Córdoba, 57. Esa apuesta por la educación concertada ya la hizo el PSOE y, desde luego, la ha mantenido y la ha duplicado el PP en estos presupuestos. Así que lo que pedimos es esa apuesta por una hoja de ruta que, de aquí a cuatro años, sea capaz de renovar todas esas infraestructuras y, desde luego, también que se siga apostando por la ampliación de personal para que se haga desde lo público, desde el mantenimiento público en la delegación de edificios. 21 personas soportan, además, con muchísima dignidad y haciendo todo lo que pueden y poniendo siempre que hay un problema en un colegio por encima de cualquier otro. Esa unidad de mantenimiento de edificios hace casi milagros con 21 personas. Entenderéis que 85 colegios de infantil y de primaria, más los colegios de adultos, más los más de 70 centros municipales, es muy difícil llevarlos con esa cantidad de personal. Nosotros aumentamos en nuestro mandato en seis personas y lo que le pedimos a este equipo de Gobierno es que siga apostando por esa plantilla y que siga aumentando ese personal para el mejor mantenimiento de los colegios públicos. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, Amparo. Bueno, nos quería…, porque tenemos desde ayer los datos ya acotejados y bien mirados, del resultado del magnífico plan de choque de la Gerencia de Urbanismo en estos tres meses. Mira, julio, agosto y hasta la primera comisión de septiembre, en el año 2018, se concedieron 188 licencias. Repito, julio, agosto y primera semana de septiembre, básicamente, que es cuando se hace el primer consejero de restos, la primera comisión de licencias. En el anterior mandato, en el último año, se consiguieron 188 licencias. Y en los mismos meses, julio, agosto y septiembre, la primera semana de septiembre, con el magnífico plan de choque del señor Fuentes, se han concedido 171 licencias. Es decir, el plan de choque termina con un 10% de licencias menos, concedidas en el mismo periodo de tiempo. Bueno, estos son datos. Ahí tenéis, o hemos pasado, todas las licencias que se dieron en esos tres meses del año pasado, los que se han dado en estos meses de este año, para que no haya ninguna duda, ni haya ninguna…, bueno, que nadie pueda decir que los datos son erróneos o que no son esos. Por supuesto, tenéis en vuestras manos todas las licencias que se concedieron, con nombre y apellido. Y, bueno, solicitarle al señor Fuentes, bueno, esto parece una cuestión cómica, pero no lo es, que abandone su plan de choque para que se puedan conceder más licencias, y que busque otras vías de solución, que yo las repito una y mil veces más, que son las mismas que la anterior. Primero, que siga con la posibilidad de la modificación del marco normativo que permita dar bastantes más licencias. Y ahí dimos un avance importante en el mandato pasado, pues que lo concluya. Y luego, la fórmula más ágil y más sencilla es que haya más personal en la gerencia, porque la gerencia lo que falta es personal. Lo llevo diciendo muchísimos años y lo reitero, cada año que pase va a ser peor, porque va a haber más jubilaciones, va a haber más bajas normales, y va a ser peor y va a haber menos posibilidades de las licencias. Pero, en cualquier caso, de verdad no es una situación, digo, que no es un chiste ni nada cómico, sino que, dado el resultado del plan de choque de los tres primeros meses, es mejor que continúe con las vías anteriores, que por lo menos daban un 10% de licencias más. Estos son datos que también, un poco, como entenderéis, siguen en la línea de desenmascarar las mentiras que se han dicho en los últimos meses. De verdad, es absolutamente surrealista que con estos datos se siga diciendo que se ha conseguido el plan de choque, que el 16% de la licencia, desatascar la herencia y el urbanismo, en fin. Yo creo que no hace falta hacer un premio publicer para cotejar los datos y ver cómo nos han mentido, cómo nos siguen mintiendo y la poca efectividad del plan de choque. ¿Vale? Ahí está, vamos, lo tenéis todas las licencias. Amparo, le voy a pedir explicaciones en menos por el tema de... Gracias.